Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video ¿Qué tal amigos? Bendiciones en este martes de Vlog Acordes Donde vamos a enseñarles las canciones de nuestros videoblogs Antes de empezar, en la parte de abajo voy a dejarles sus comentarios Para que allí se vean lo que nos han escrito en esta semana y en estos días Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de escribirnos esas hermosas palabras Y hoy estoy en una posición diferente del estudio, estoy como raro Pero vamos a acostumbrarnos, hay que ir como variando Pero no importa el lugar, lo más importante es que se aprendan las canciones Nos vamos a entender muy bien Nuestro Vlog Acordes de hoy es una canción que nos han solicitado que hagamos los acordes Y aquí está Así que no se muevan y vamos los acordes Tu Señor me has seducido y yo me dejé Me has forzado y has sido más fuerte, más fuerte que yo Pero ve Señor, ahora soy motivo de risa Todo el día se burlan de mí, todo el día se burlan de mí Porque yo me he enamorado de ti Tú me has seducido Señor Y yo me dejé seducido y yo me dejé seducir Me has forzado y has sido más fuerte que yo Ahora soy solo para ti Ya ves Señor, tu palabra ha sido humillación Y sacrificios por eso resolví No hablar más en tu nombre ni volverte a mencionar Pero había en mí, como un fuego ardiente En mi corazón, prendido a mis entrañas Y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo Tú me has fascinado Jesús Y yo me dejé enamorar He luchado contra ti, contra todo lo que siento Pero has vencido tú Pero has vencido tú Pero has vencido tú Familia, familia, eso es todo por hoy Esperemos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Así nos ayudas a evangelizar, a llevar la música a muchos lugares en el mundo Y gracias a ustedes porque cada día nos están compartiendo los videos Muchas, muchas gracias También quiero hacerle una invitación muy especial a que nos sigan en Instagram como arroba yuli y josh En la parte de abajo les voy a dejar el link directo O nos buscan directamente en la aplicación de Instagram Allí compartimos lo que hacemos en todo el día Así que en la parte de abajo dale click y síguenos en Instagram Y nuestra segunda cuenta como arroba mensaje para ti Ya saben que allí pueden conseguir los mensajes y videos diarios para su vida Y también para la nuestra Y la pregunta de la semana es Si perteneces a una comunidad, grupo de oración o asamblea ¿Cuál es su nombre? Nosotros actualmente por el tiempo solamente estamos en nuestra parroquia Colaboramos como cualquier ministerio de música No olviden como siempre suscribirse a nuestro canal En la parte de abajo en el botoncito rojo le dan click Y activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Ya casi nos acercamos a los 100.000 suscriptores Estamos en 95.000 Solamente faltan 5.000 Así que suscríbanse a nuestro canal Y no se pierdan nada Nada absolutamente de nuestro canal Les mandamos un fuerte abrazo para todos Bendiciones Nos vemos el próximo martes Chao, chao Adiós Gracias por ver el video.